El Consejo Deliberante aprobó ayer un proyecto de comunicación en el que implícitamente señalan al Director de Planeamiento Urbano de la Municipalidad, Rodrigo Molas García, por irregularidades en la gestión y persecución laboral. Entre otras cosas, señalan que Molas habría abusado de su autoridad para presionar a empleados del área que cumpliendo con su trabajo observaron o multaron a obras particulares por incumplimiento de las normas. Hemos tenido conocimiento de irregularidades y de presiones laborales ante la evidencia de las irregularidades por parte de algunos empleados que les ha costado quizás alguna persecución laboral. Ante esas irregularidades cometidas por el Director de Planeamiento y por el Secretario de Obras Públicas, lo hemos visto en la necesidad de generar un proyecto porque llegó a nuestra mano esta denuncia al Consejo Deliberante por parte de la administración. Dicen que hay distintas irregularidades y piden que nosotros, como rol que tenemos de Contralor, controlemos la legalidad de los actos administrativos emanados por la misma. La violación más importante a la ordenanza del Código de Edificación es que por distintas memorándum han ido distorsionando ciertos informes generados por estos empleados a la hora de darle una aplicación irregular a ciertos proyectos de obra que, de alguna manera, violan el Código de Edificación. Entonces, ante esta violación en que incurre el Director, los empleados han generado su inquietud y esto, a su vez, ha generado alguna situación en contra de los mismos empleados. Abuso de autoridad, presión laboral ilegítima, aprovechándose de la superioridad jerárquica. Y, por lo tanto, ellos han tenido, un grupo de ellos, los que más han trabajado, un acoso laboral donde han sido trasladados a otras áreas donde no han estado preparados. Ellos son maestros mayores de obras, que tienen títulos ley, por ley provincial y nacional, avalados. Entonces, están en condiciones de aprobar documentación técnica y que les ha quitado el sector. Por otro lado, ellos han evaluado que ha habido alteración de la documentación de obras donde ellos han generado informes y los han sustituido por otros. Esto es grave. Por eso, ellos han sido discriminados, ¿no es cierto?, como profesionales técnicos y maestros mayores de obras. La concejal del Frente Cívico y Social y presidenta del Bloque, Silvia Fedeli, además planteó la duda sobre la postura del funcionario y su interés en facilitar la ejecución de obras particulares, aunque éstas estuvieran incumpliendo a la normativa vigente, sobre a quiénes se beneficia con esa actitud. Cuando nosotros nos encontramos con los ejemplos de las obras particulares, salta que hay intereses de familias y amigos del máximo ejecutor de la administración municipal. La documentación técnica pertinente, entre las que se menciona una obra en la calle Ayacucho al 600, donde se ha demolido y se ha construido sin permiso, con falta de documentación técnica. Un movimiento irregular al expediente del Corralón San Javier, certificando algunas obras públicas. Una certificación de uso conforme para una playa de estacionamiento de la familia Jalín. Una obra de la calle Junín, entre la calle Prado y Roja, destinada a nuevos sanatorios de la propiedad también de la familia Jalín, que hay una contravención al código de edificación importante, donde se denuncia que la documentación se solicitó al Secretario de Obras Públicas y Planeamiento y a la Administración de Obras Particuladas y nunca regresó. Una ampliación sin permiso a la obra Paseos Alto del Solar. Esos son los ejemplos de las irregularidades que ellos han presentado. Y como corolario, entre las denuncias efectuadas ante este órgano legislativo, se inició a los empleados de esta Administración, bueno, digamos, una persecución donde fueron derivados a otra área que no están preparados para tal.